La vejez te vuelve más lento, Sergey. Un destino que no compartirás. Te seguí de cerca por horas, pero nunca lo notaste. Patético. Pedí a alguien a mi altura y me traen esta cosa. Señor, quizás un nuevo coto de casa. ¿Qué pasa? Enciendan el fuego. No, la gran cacería comienza. Ah, la bestia. Esos brazos de puro trembolón. Y un manches de puro aceite de oliva.